Chalbun, corto, corta. Chayuroun, libre. Pappun, ocupado, ocupada. Parun, rápido, rápida. Nerin, lento, lenta. Gabeaun, ligero, ligera. Mugoun, pesado, pesada. Hulliunghan, excelente. Tickbioran, especial. Chuyohan, principal. Jungyohan, importante. Kekketan, limpio, limpia. Doroun, sucio, sucia. Chalsengin, guapo, guapa. Motsengin, feo, fea. Orun, correcto, correcta. Tellin, incorrecto, incorrecta. Gapsan, barato, barata. Bissan, caro, cara. Otro, otra.